Comenzamos Partida nueva Partida nueva, entonces A ver Ahí está Ahí está Partida nueva, sí Plam Espérate que Ok Hola, ¿qué tal? Usted es español, España No sé su vida, no puede ser Se denle bienvenida al mundo Pokémon Soy la profesora Encima, ah, encina Digo, ¿cómo encima de quién? Pero todo el mundo Me conoce como profesora Pokémon A ver, ¿qué Iniciales hay acá? No sé ni siquiera qué iniciales Hay, sí que Pokémon es Este mundo Está habitado por criaturas llamadas Pokémon Los Pokémon poseen poderes fantásticos Presentan las formas Más variadas y viven de todo tipo de entornos Y lo mejor Es que se llevan de maravilla Con nosotros Los humanos Esta 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 convivencia Nos beneficia a ambos Y no permite colaborar Para superar Dificultades Algo que les encanta Los Pokémon Es combatir Así que es como Es como crean Fuertes lazos De amistad Con sus entrenadores Igualmente no sea También Si les gusta Fierce Capaz lo Usan para eso Y ya está ¿Por qué no me cuentan más sobre ti? Tandazam Porque somos chicos o chicas Somos chicos o chicas Voy a ser una chica Quiero ser una chica Voy a ser Nombre de chica Nombre de chica Quiero ser una chica Sí ¿Cómo te llamas? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos? La Yanecita Llamas de Yandy Detona 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 ¿Te llamas Detona? Sí Qué nombre tan bonito Gracias Y los chicos de aquí Tengo entendido Que son tus amigos ¿Quién son esos pavos? El chico se llama Cheren Tiene un carácter Un poco difícil Pero no le puedo poner Mi nombre yo ahora A mis A mis enemigos Se me cayó Y esta chica Se llama Abel No, no puede ser A ver Va un poquito a su aire Pero siempre puedes Juntar con ella Ahora voy a Entregar un Pokémon A cada uno De los tres Para que lo cuides Muy bien Detona Ha llegado el momento De elegir Un Pokémon Que te acompañará A partir de ahora En tu viaje Conocerás A muchos Pokémon Y mucha gente Con dinitas personalidades Y puntos de vista Estoy segura De que podrás aprender De todas las experiencias Y descubrir Lo que más Lo que es más importante Para ti Así es Conocer a mucha gente Y Pokémon Te permitirá crecer Como persona Ya, apúrame Porque no molestes Ya, huevada No, invierno Bueno, invierno sí Hecho verano Ya te he gastado Gamefreak Presenta Hoy se ve bien hecho Mierda En ese video Mano, no se escucha el juego No se escucha No se subo más Ahí, le subí No le puedo subir más ya Tetona Que falta de respeto A ver Es verdad Eso que dice El profesor Encina Que nos va a dar Un Pokémon Bell Se retrasa Esta chica No va a cambiar Nunca Vale Bell Es la distraída Según Perdón Perdón Llevo tarde Otra vez Bell Te conozco desde hace Diez años Muy bien Como yo Juego a Minecraft Y ya sé Que vas a tu aire Pero Es que hoy La profesora Encina Nos han traído Pokémon Vale, vale Tetona Cheve Os pido Perdón Hablando De Pokémon ¿Dónde están? Han sido Traídos A tu casa Tetona Así que Tú debes Elegir Primero Vale Voy a elegir Yo primero Pues son unos Pendejos Porque elije Dejan elegir Ami Y luego Se agarra En el Counter Mío A ver Tona A ver Acá No sé Que Ah Pero Sopió Sí Vale Vale Verga Con esta Carta Vas a Encontrar Los Pokémon Decid Y entre vosotros Que Pokémon Se queda Cada uno Sin discutir Ni pelear Vale Vale Vario Primero Vale Verga Falta El Shiny A ver Tenemos Tepi De juego O Shabut De agua O Sneaky De planta La música Está muy fuerte Total Total O Shabut De ese tipo Agua ¿Cuál Gente? Planta Fuego Agua Planta Fuego Agua Planta Fuego Agua Team Marín A ver Esperate 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 Vamos a ver Las últimas Evoluciones De todos O Shabut O Shabut Evolución Que tan Que tan mamalón Se ve Se ve Así La última evolución De Oshabut Esto se convierte En esto Vale Ese tiene Espada Santa Creo Es el que tiene Espada Santa Después Tepi Es un puerco Más grande No más Si no me equivoco Tepi Simplemente Como un Ah bueno Mira Está bien Taupe Es el que tiene Ash Si no me equivoco Bueno Ash Tiene Siempre Los tres Iniciales Y después Tenemos A Sneeby Sneeby Evolución Sneeby Es una Pinga No sé Es un No es nada Es una serpiente No más Voy a sacar No Oshabut No mamá Vale Llegarás a mano De esa Huevada Espada Santa De Sassian Y este Menky Tiene Entonces La estoy cagando Es una Teña Sneeby No mamá Sneeby Es un Prefiero El puerco De todo esto ¿Por qué no sacamos El puerco? Sacamos el puerco Mejor Sí, el puerco Es un chanchito Va más con nuestro Olore A ver ¿Me parece este Pokémon? Sí Puercomón ¿Cómo le llamamos? Cachado De toda la opinión Tepe Pero no me dejen Nombrar Bien, bien, bien Pues yo me quedo Con este Se agarra solamente Ah, bueno Son tres Uno tiene que agarrar Un contra Y el otro no Se puede saber Por qué tiene que decidir Cuál es Con cuál me quedo Bueno La verdad es que me gustaba Oshabu desde el principio Bueno Pues ya hemos elegido Cada uno Nuestro Pokémon Chicos, ya sé ¿Qué os parece? Echemos un combate La típica Esto Nuestros Pokémon Todavía están muy débiles Además estamos dentro De una casa Así que será mejor que no No pasa nada Nuestros Pokémon Todavía son muy débiles ¿No? Pues precisamente Por eso Deberíamos hacer Luchar Tetona Que empiece el combate Bueno Su sacada de mierda ¿No? Hay que también Darles Su Y tengo algo En la pantalla Que no se Hay que hacerle Pizar suelo También De vez en cuando Reparte para sacar Su mierda Saca a Enidhi Maravivo Enidhi A ver ¿Cómo hacemos? Pues si me saca Tipo planta Con mi tipo de fuego Tampoco no tengo Nada más que hacer Pégale Pues hijita Me pegó ella primero Ese es más rápido Que yo Te vas a enterar Siempre me caga Que lo Lo doblan Para español España Bueno ¿Cómo es más rápido Esa huevada? Obviamente va a ganar Y si ataca primero Seguramente Ah bueno Seguramente yo bajo más Pero no No Ya cagué Ok Si no me mata El siguiente turn Ah no Pues si Me está bajando Muy poco Últimamente malicioso Vale 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 Este pick Ha bajado Su defensa Si pero Vale ¿Pero cuánto de nivel Me da? Aquí subes un nivel Si o si Casi No no Tu chancho es hembra ¿Cómo sabes que es hembra? Ah de verdad Es este rojo Rosado Pucha Y ahora ¿Cómo lo vendo? No mames El cuarto Lo tengo ya Uff Detona Estoy seguro De que vas A entrenar Como nadie Tengo esa Corazonada Oh Oh ¿Qué tal si miras A tu alrededor? Todo por la culpa De mi Me van a gritar Mi mamá Me va a gritar Los Pokémon Los Pokémon son increíbles Con los pequeños Que son Que bien Que os lo haya visto En acción Eso Detona Perdón por tu habitación Si bueno Aquí a mi me pegan Madre mía No tienes arreglo Mira que la has liado Tía Me dio ¿Una qué? Déjame que cure Ah me curó Vale cura a mi también Detona Bueno Yo soy Detona Oye Una cosita ¿Por qué No le echas un combate También con Cheren? Como sabe mucho Seguro que podrá Compatir sin Armar tanto jaleo Como yo Pues claro Y como sé un montón La habitación No se ensucia Más de la que ya está Bueno Vamos a meternos Una peleita Está bien Igualmente te voy a ganar O sea No hay manera Aún no tienes Ningún ataque tipo agua Y aparte Yo soy más lento Pero pego más duro Y Oshabut Seguro también Será más rápido A ver A esto Oshabut Vale Supongo yo Que seré más rápido Ah Ah pues sí Soy más rápido Que esa huevada Y me baja poco Vale Me lo más que no saqué Ese poke Que Oshabut Creo que Leviado Sí hace algo Pero es que Tiene que sacar A Tepic Igualmente No tiene otra opción Va con el dore De los Cachachanchos Oye menos mal Que no llamamos Al equipo Cachachanchos Más horrendo Menos mal Cuando estamos En el stream Con Didi Y me estaba preguntando Sobre mis Mis apodos No le dijeron Cachachancho Mis apodos Se pasan Gente Me esperaba Perder En nuestro primer combate Pero no importa Siento que por fin Soy un entrenador Ahora tengo que pedir Perdón a tu madre Oh La tuya Yo también Dice Pucha mi cuarto ¿Por qué mi madre? Si me va a andar A limpiar a mí Perdónense conmigo Discúlpense conmigo Disculpe Seño Perdón por el ruido No sé qué La limpieza No sé qué La mamá No pasa nada Yo limpiaré después ¿Pero y por qué? ¿Por qué no limpia el papá Por ejemplo? ¿Dónde está? Maldito machismo Japoneses machistas Te ponemos en el frente El laboratorio Pokémon Voy a volver un momento A casa Vale Muchas gracias por todo Chao chao Gente Ahí va la mi mamá Ahora vas a comenzar Tu nueva aventura ¿Verdad hija? No sé qué Tetona La mamá Tetona Los combates Pokémon Son increíblemente ¿No? Son increíbles ¿No? Los gritos de los Pokémon Se huyen desde la planta baja Y todo Todavía me acuerdo En primer combate Ah, sí Hay que dejar Que los Pokémon Deshacen Después de cada combate Ok, una jateada Yo también O sea 14 horas después Tu Pokémon se ha recuperado Vas Si vas a salir Que no se te olvide El video No sé qué cosa Sor Tetona A Videomisor Esto va a ser videollamada Seguramente con la mamá No sé qué Tú también vas a darle Las gracias A la profesora Encina ¿Verdad? Ve con cuidado Vale Vale, mamá Vale Un este Un te voy a extrañar ¿No? Un Oye No hables con extraños Tengo 10 años Y me voy a ir Tipo Mira Unos Huthuth Tengo 10 años Y me voy a ir De la casa O sea Por favor Buena ¿Qué tal? Uy Está la No No Y no Si Bell Si me ha dado un Pokémon Hasta mí Yo soy una entrenadora Y puedo salir de aventura Uy Su papá no la deja Es un papá Respetable Un Pokémon La verdad Ah No pasa nada Bueno Te espero Enfrente del laboratorio Un papá Respetable Señor Estoy de acuerdo con usted Pero ¿Qué pasa aquí? Mi hija No se irá de aventura Por ahí Con los Pokémon Si no sabe nada De la vida Es verdad No sabe ni limpiarse El poco No quiere vivir sola Este marido mío Creo que se preocupa demasiado Por nuestra hija Mira Pero está otra desnaturalizada Diga si no tiene tu hija Vas a dejar que se Recuerda todo el país Caminando Todos los niños Se van de aventura Con su Pokémon Y vuelven hechos Unos adultos Silencio Oye Un segundo Eh ¿Cómo pongo la? Ahí está Espérame que En opciones Voy a poner esto Rápido Vale Ok pues ¿Esta casa de quién es? Buena buena Serán los padres Del otro de Cheren Oye Detona Le he oído Decir al profesor Encina Que os va a dar Pokémon Anda Si os lo ha dado Seguro son espectaculares No sé qué Bueno Este tampoco se preocupa Por el hijo El único Sensato Ok con dos dedos de frente Es la mamá De la niña esta Que no sé ni cómo se llama Ya Se llama Cheren El men Aquí están los dos enfermos Lo voy a dar ahí Para ver si me dice su nombre Bel ahí está La bronca de Andres Entre tú y yo Vale La bronca Venga vamos a Procesor Encina Ok Bel No te preocupes No lo voy a encontrar a nadie Solamente está que me ven Unas 100 personitas En stream Jóvenes de pueblo Arcilla Lo está esperando Permitirme que me presente Me llamo La profesora Encima Encima Ya estamos Con el sabelotodo GG Hoy es el día muy importante Así que será mejor Que estéis calladitos Eso bueno Pues como iba diciendo La profesora La profesora Encima Me digo Investigar El nacimiento De los elegidos Del pokémon Ok Caramba Increíble Ya habéis He combatido Por primera vez O me equivoco A lo mejor Esto Vuestro pokémon Está empezando A confiar En vosotros A mí A mí Es la impresión Que me dan Por cierto Vas a ponerle Un mote Sí Que no me le ponemos Al chancho Que no me le ponemos 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 Al pobre Que no me le ponemos Perdón Se puede configurar Para que se vea mejor ¿Sí? Sí Tengo que configurar Esto bien Igualmente Solamente quiere Que me den el pokémon De hecho Cachao O Darick Usa mouse ¿Cómo así? Víctima de Darick Puegrisimo chancho Cerdi Cerdeña Cerdi Cerdeña No, muy largo Cerdi Cerdeña Cerdi Cerdeña Para los Chicharrón, mano Muy largo, ¿no? Lurín Ponle ¿Por qué Lurín? Peppa Pig Ya, Peppa Pig Tanta huevada No, no es Peppa No, ma Ahí Peppa Aunque sí me da espacio Para el pig Peppa Pig Vale ¿No sé qué se llama Peppa Pig? Sí El nombre es precioso La razón Por la que Os he dado de pokémon Es Era para llamarlo Mierda Porque eso siempre dice Como que Ustedes amaban los pokémon No sé qué Ven ahí Mierda No esperaba menos de dicha Eren Estás estudiando Mucho sobre los pokémon ¿Verdad? Bueno, déjame que los explique La Pokédex Todos los pokédex Vale Vale Vamos a salir de aventura Para completar la Pokédex Si te pongo No, ¿qué pasa? No, ahora que yo me quedo en mi casa Lo que os quiero pedir Es que Os Habráis paso por el mundo La verdad Es que Es una tarea Bastante difícil Pero quiero que Tetona Y compañía Vayáis a muchísimos sitios De esa manera Os encontraréis Con todos los pokémones de cela No No quiero Lo que os quiero pedir A ver Bueno, ya No me dejas opción ¿Para qué preguntas? Vale Vale Digo vale Eh Muchas gracias Por fin Me he convertido en entrenador pokémon Dice el huevón Muchas gracias a todos No me esperaba tanto entusiasmo Bueno No sé qué esperaba La verdad Si dije Ahora vamos con el siguiente paso Os quiero enseñar Cómo podéis encontrar pokémon Os estaré Esperando en la ruta 1 Dijo algo así Vale ¿Qué necesidad? Si te olvidan Aponer que sí Sí, sí La verdad A ver A ver Bell dice Ya que la profesora Encina No se lo ha pedido Esta Será Esta bien Dice de aventura ¿No? No mames Tu viejo te va a matar No pasa nada Por hacer lo que uno quiere ¿No? Pues claro Está bien Que podamos viajar Donde guerramos Mientras completamos La Pokédex Eh Vámonos entonces Vámonos de puto Así que puedo ir A las mamitas Puedo ir a mamitas Puedo ir a las cucaradas Puede haber pokémones Oye una cosita Dice Tona Aquí estáis entonces ¿Qué os ha dicho La profesora Encina? Nos ha pedido Que comprender La Pokédex Wow Que increíble Que suerte Aunque la verdad Es que yo ya sabía Por cierto Quiero que llevéis Estos mapas Esa mamá Gracias mamá ¿Qué es sin ti? Tiene un celno Con Google Maps Aunque sea Toma Cheren Cuídalo mucho Toma Ay no les me cae mal Muchas gracias Yo me encargo De limpiar la habitación De Tona Así que no os preocupéis De acuerdo Tona Mira los pokémonos De que Aunque son unas criaturas Adorables Mira como han dejado La habitación Tienen muchísima energía Con estos pokémon Estaréis seguros A donde vayas Se lo diré A vuestros padres Este viaje no solamente De los pokémon También Vosotros también Creceréis Y os convertiréis En estupendas Personas A lo largo del viaje Y por los diversos Lugares de Tesselia Id con cuidado Estamos en Tesselia Vale Si os dais En mapas A ver Donde te encuentras Que bien Bueno Vamos a la ruta 1 Ok Ah Te acompaño Cheren Tona Vamos No puedo creerlo Y las zapatillas ¿Quién me las da? Chibolo ¿Qué es esto? En este mundo Verá muchísimos pokémon Y la gente Y la gente De lo más diferente Cada vez que escucho eso Se me acelera el corazón No Estamos aquí ¿Va a querer pelear o qué? Bell dice que el primer paso De este viaje Deberíamos darlo juntos Bueno Vamos A que si te tona Vamos a dar el primer paso Hasta la ruta 1 Juntos Vamos allá 1, 2, 3 ¿Cómo caminan? ¿Qué pasó? Ahí nomás Ya llegamos Ya Me pregunto ¿Cómo será todo? Estoy súper Impaciente Pues sí Venga Vamos Que la profesora encima Nos está esperando Pórense pues Hijitos Ahí para Perdonen por la espera Bueno Encima no sé qué cosa Empezamos con la aplicación A medida que vaya Me va a explicar La Pokédex ¿Y cómo va a atrapar Un Pokémon? Estás hablando Con una persona Que lleva Más de 10 años Jugando Pokémon Te voy a pedir Un poco de respeto Me dices un patro Un patro ¿Ya ves? Mira qué Pokémon Tienes tú Esa huevada Es una navaja Un mincino Tiene Uy Me despierta Cuando acabe Esa huevada Hola Amigo Mucha ¿Cómo le explico Que llevas ella? Hoy no hay opción Hay pros Mano Aparece más fácil A menos de velocidad No Con este Con este Con este Emulador No Creo que se puede configurar Creo Con la U No Con la U Tampoco Uy Presioné la I Y no sé qué va a salir Con el Tab Así con el Tab Tienes razón Vale 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 ¿Habéis visto? Ahora os explico Ya Ok Medio Pokémon Las gracias Gracias Profesor Te agradezco Por cierto Hay muchos Pokémon Por la hierba alta Que saltarán A tu encuentro No me digas Huevón Espera un momento Che Se me ocurrió una idea Venga Vamos La profesora encima Que nos está esperando Pero es que no No me habéis oído ¿O qué? Jo Vamos a ver Quien captura Un más Pokémon Vale Gana Quien llegue a un Pokémon Incluyendo El que nos ha dado El profesor Encina Puede que sea interesante Venga va Seguro que la profesora Encina Le parece bien Ya que si Ya que así Podremos completar Unas páginas En el Pokédex Eso es Pero bueno Como hasta Pueblo Terracota Hay un derecho Deberíamos dejar Que nuestros Pokémon Se recuperen en casa Snivy y yo Formaremos La mejor combinación Del mundo mundial Para mí Voy a ir a su casa Oye Le voy a decir a su papá Para un momento No ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué pasa si voy a ir A decirle a su papá Que se fue? Su papá ni ha enterado ¿No? Que se ha ido ella Belle Uy ¿Ves de noche? Es de noche Porque en la vida real Es de noche Es verdad Eso Eso te agarraba El El ¿Cómo es? El horario De la vida real ¿Pero qué pasa aquí? Mi hija no No sabe Huevón Otra madre Se va a enterar Ya después de Después de un mes Uy mi hija Mami no está Mano en Sobreluna También En todos los juegos A partir de Emerald Creo que te Te toman el A ver ¿Cuáles son los Pokémon? O sea ¿Cuál es el Rattata de acá? O el Tichuto de acá Quiero encontrarme con uno Bueno Patrat Nadie quiere un Patrat Lo vamos a enfriar Porque bueno Falta tener un Patrat Pebapig Haz lo tuyo Placaje Bueno Es nivel 2 No me puede ser mucho Vale ¿A qué nivel de evolución Esta hueva? Esta evolución Es nivel 16 La clásica No me dio ni Para el nivel 7 Esta hueva Necesitamos otro Otro Poké Que si se defienda Ah ya llegaron acá Ya No mami Ya comenzamos con esto Creo que van a querer Pelear estos Otro más No puede ser Ahora ya llegamos Si también tienen 10 Patrat cada uno Vale Por si quieren pelear Voy a subir nivel 7 Mejor hubiera huido Pero si no Si no nunca subo Aunque Voy a llegar con menos vida También Cagué Y si Tetona No se pasaba Esa región En el Pokémon Esta región No me la pasé Aprendí asco Ah vale Esta región No me la pasé Nunca en el MMO Creo Que te parece Tetona Quieres saber Quien Quien tiene más Pokémon Si a ver Cuantos puede tener Pero que tan solo Tienes a un Tepig Como no capturas Ninguno más Tu Tepig va a ponerse Muy triste No crees Cuando te sustan A Pokédex No se que Bueno Ya se Tu ganaste Creo que ya es hora De que vayamos Al Perú Terracotra Que la profesora Nos esta esperando Video emisor sonando Uy la mamá Hasta la llama la mamá Tetona A ver con el video emisor Ah no Ah la profesora Hola que tal todos Hola pero tenemos llamada Esto es Skype Digo Discord Espero que Espero que ya Hayáis Hecho Buenas Buenas migas Como buenas migas Con los Pokémon Ah profesora Ahora mismo me encuentro En el centro Pokémon Del pueblo Terracota Danos prisa Venir acá Que quiero enseñaros Todo esto Vale En el centro Pokémon Terracota Vale Ok nos vamos pues En fin Ya me voy O sea no entiendo Se atrapaba a un Patrat O algo antes de llegar Creo que le ganaba Uy ya está acá Ya la profe Esta canción La de fondo Es la de caminar Hola Tetona Recorrer caminos Con Pokémon Es un placer En cualquier entrenador Y hablando de entrenadores Te voy a enseñar El sitio preferido De todo entrenador Ven conmigo Este es el gimnasio Ah no El centro Pokémon El centro Pokémon Ah me va a explicar A ver a ver Dígame Sí dígame Por favor A ver Gracias 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 Sí por favor Cúrame Vale Gracias Uy aquí guardo El Pokémon Vale Gracias 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 Aquí también Ah mira aquí compro Ah cometieron todo Uno solo ahora Vale Gracias Oye pues no sé Cómo hubiera hecho Sin ti Escuchen Algo pasa en la plaza Caminar No ¿Qué es esto ahora? Pero un momento por aquí ¿Qué está pasando? Pokémon blanco y negro No El típico malo El típico Team Rocket Me llamo Gechis Gechis El equipo Plasma Hoy me gustaría Hablarles a todos Ustedes Sobre la liberación De los Pokémon Ja Como la liberación De los Pokémon Nosotros los humanos Vivimos junto A los Pokémon Somos compañeros Y como tales No necesitamos Unos a los otros Seguro que esto Es lo que opinan Muchos de ustedes ¿Me equivoco? Sin embargo Eso es verdad Nosotros los humanos Hemos estado Cegados Pensando que era cierto Nunca se les ha pasado Por la cabeza Los entrenadores Hacen Lo que quieren Con sus pobres Pokémon Dándoles órdenes Y sirviéndose De ellos Es lo que yo creo Pero Por mis compañeros Que sean Seguro que se sienten Utilizados Claro Porque los tenemos Encerrados Y los sacamos Para sacar su mierda Nada más Nadie lo puede negar ¿No creen? No sé Pero A ver Permítame que prosiga Los Pokémon Al ser criaturas Distintas a los humanos Poseen una naturaleza Que no comprendemos bien Todavía tenemos mucho Que aprender sobre estas criaturas Entonces ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué? ¿Liberarlos? Dice la gente ¿Cómo así? Explícate Eso es Deberíamos liberarlos Solo entonces Los humanos Podríamos vivir En igualdad De condiciones Ahora Damas y caballeros Piensen que Es lo que Podríamos hacer Para que los Pokémon Vivan realmente En igualdad Y con eso Permíteme que acabe Ha sido un placer Poder dirigirme A ustedes Hoy Muchas gracias Amigo Hasta respetuoso es Mira entonces Se va con todo su sequito Oye Pues loco no está De hecho Comparto muchas ideas Vota por él ¿Cómo? ¿Es para el presidente esto? Señor Este discurso No sé Lo que debería hacer Liberar al Pokémon ¿Pero qué está Se está diciendo? Está loco Está loco Tu equipo Pokémon Tengo un Pokémon De hecho Te está diciendo Te estaba diciendo ¿Qué cosa? Ven más despacio Hablas Demasiado rápido ¿Por qué dices Sobre Pokémon Que habla? ¿Qué barbaridad? Sí, sí Los Pokémon hablan Ah, claro No podéis entender Los pobrecitos Mi nombre es N ¿Cómo N? Me llamo Cheren Y aquí te está Tetona Nos hemos Nos hemos Pedido ¿Perdido? No Nos han pedido Que completemos La Pokédex Por eso estamos de viaje ¿Pero por qué le cuenta Toda su vida? La Pokédex Para completar Es necesario capturar Los Pokémon En las Pokéballs Está madre En la más lista De su casa Vive sola Tú eres Tetona ¿Verdad? Déjame que escuche Un poco más A tu Pokémon A la verga Una pelea Bueno, pero en mi Pokémon Está medio F Está... Ah, no Lo curé Lo curé Lo curé Lo curé Lo curé No dije nada ¿Qué Pokémon tiene? ¿Ve? Esa huevada ¿Qué es Purloin? ¿Qué es Purloin? ¿Qué es eso? Bueno, meter un asco A ver, no? Enfríalo Purloin Arañazo Así que con eso Le baja la mitad Minimo de vida Ah, no Porque tenía Minimo de esta también ¿Quieres escuchar La voz de tu Pokémon? Sí, pero Persona de ser Va a sacarle su mierda Se me viene a dañarme Y quiero escuchar Los gemidos De mi Pokémon El verdadero Prota El Prota versus Dary ¿Él es el Prota? Para mí el Prota Es el me que acaba De dar el discurso Más avanzado De toda la franquicia De Pokémon Literalmente Porque siempre te dicen No, este Somos amigos No sé qué Pero atrapa a todos Y mames Si los atrapa Y son muy amigos Somos Los tengo a 200 Pokémon Atrapados en una bola Quién sabe dónde Porque nunca más lo saco A uso 6 nomás yo Uso 6 Así que Basado en el mes Que se acaba de ir Mientras los Pokémon Se van cerrados En las Pokéballs Es imposible Que vuelvan a llevar Una vida plena Y yo Como buen amigo De los Pokémon Debo cambiar el mundo Los entrenadores Y los Pokémon Nos ayudamos mutuamente Bueno, ya me voy Quiero lo echar Cuanto antes Contra un líder De gimnasio No seas huevón En lo que te Convertir ¿Qué cosa? Así que Lo que te convendría Hacer es Ir a la ciudad Decidar en ciudad Y tratar a los líderes De gimnasio Ya, vete, vete Bueno, lo voy a dejar Por acá Porque realmente Quiere solamente Que me dé el Pokémon Y comenzar Pero está La verdad Bastante bien Comenzar con un buen pie Guardar, ¿no? Guardar, sí La canción Ve más chévere ¿Tanto se demora Encargar en guardar? No, pero dice Es una metida Un poco de rata Para acabar South Park Comenzar O sea, continuar Con esto Y lo vamos A la par Con Doki Doki Pues, ¿no? Oye, vamos a guardarlo Por si acaso También acá Vale No vaya a ser Vale, listo Oye Al final nunca subí O sea, nunca puse más Ahí va Más luz Después del juego De terror Voy a abrir El Stick of the Sex South Park Stick of the Truth A ver Un segundo Quiero ir al baño Así que Cine, carajo ¿Qué es esto? Vale Voy a invitar El cine ¿Qué es lo que le da? ¡Vá! Vá! Vá 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 Vá